El toque de queda de este fin de semana generó críticas y desde varios sectores pidieron no seguir aplicando esta medida. Juan Gonzalo Benítez, ¿qué dijo el alcalde? ¿Habrá o no habrá más toques de queda? Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Catalina y televidentes. Pues el alcalde dijo que entiende la preocupación que han manifestado algunos sectores económicos, particularmente el de los bares, pero también advirtió que las medidas de cierre son necesarias y que se van a tener que seguir tomando. El alcalde aseguró que las medidas buscan salvar vidas. No hay medida más impopular que cerrar un negocio. Dígame, ¿qué alcalde se levanta feliz diciendo va a cerrar los negocios de la gente? No, eso es muy costoso, pero hay que hacerlo. Ahora, es más fácil si todos nos ponemos de acuerdo en que la vida es primera. Aunque los toques de queda posiblemente se seguirán aplicando, lo que sí descartó el alcalde de Medellín es que se hagan por sectores como en otras ciudades. ¿Por qué no cerramos localidades o comunes? Porque eso genera unas profundas desigualdades en el territorio. Si yo cerrara, por ejemplo, hoy, digamos, antes me hubiera tocado cerrar Santa Cruz o Popular, pues hubiera generado un desempleo masivo en esa zona. Para los bares, restaurantes y empresas turísticas, la alcaldía estudia alivios económicos que compensen las pérdidas que sufren con cada cierre. Este alcalde, cada vez que tenga que defender la vida, lo va a hacer por costoso que sea. Mi llamado más importante. Yo sé que el sector de bares, de restaurantes y el turístico es el más golpeado. Fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir, pero necesitamos paciencia. La opción de una cuarentena prolongada, como en los primeros meses de la pandemia, no está entre las alternativas que se estudian. Pero sí se podría retomar el esquema de acordeón para el comercio. Cuatro días abierto y tres cerrado. Por ahora, lo que sí está completamente confirmado es que los alumbrados de Medellín no se van a volver a encender. Ya empezaron a ser desmontados. Así se ve hoy el sector de Parques del Río. Personal de EPM recoge las 30.500 figuras y los 30 millones de bombillos que se habían instalado y que se encendieron el pasado 1 de diciembre. Normalmente el alumbrado ya está cerrado para esta época. Habíamos pensado en tirarlo hasta el 30 de enero, pero las condiciones actuales no lo permiten. Los alumbrados en Medellín se apagaron el pasado 21 de diciembre y se estaba a la espera de si se volverían a encender. Además de las medidas restrictivas, la Alcaldía de Medellín trabaja en la ampliación de la capacidad de camas UCI en la ciudad. El alcalde dice que vienen más ventiladores, pero que ahora la dificultad es encontrar el personal médico especializado para poder atender las unidades de cuidados intensivos. Medellín tiene hoy 902 camas UCI activas y espera abrir 15 o 16 en las próximas horas. Ahora el problema es encontrar intensivistas, anestesiólogos y personas capacitadas para atender unidades de cuidados intensivos. La ciudad tenía capacidad con personal hasta 800 camas. Hoy ya vamos en 902. ¿Qué estamos haciendo? Desde la Alcaldía de Medellín, nosotros mismos contratando misiones médicas, buscando médicos incluso muchas veces desde otras regiones del país. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, concluyó diciendo que espera que esta semana las medidas sean concertadas y anunciadas en bloque, en conjunto con la gobernación de Antioquia y los demás alcaldes, y que eso debe ocurrir de aquí al próximo miércoles. Así que hay que estar muy atentos para saber qué tipo de medidas se van a adoptar para esta semana y sobre todo para el próximo fin de semana. Esto es todo por ahora. Juan Gonzalo Benítez, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.